Foto de Pete Sforkel, cantante, aprovechó el receso de los estudiantes para ofrecer un setlist de unos 45 minutos en el que interpretó éxitos de los White Stripes. Alumnos de una secundaria de Washington se llevaron una sorpresa cuando el músico Jack White dio un concierto en el patio escolar. El músico, que se encuentra promocionando su tercer álbum, Boarding House Reads, ofreció un concierto de unos 45 minutos durante el recreo de los estudiantes de la Woodhouse Wilson High School. El setlist incluyó canciones de The White Stripes así como de su carrera en solitario. Con información de Pete Sforkel concierto Jack White sorpresa el presidente estadounidense exigió una disculpa de parte de uno de los productores ejecutivos de la cadena televisiva debido a que el Año pasado publicaron un informe erróneo. Continuar leyendo la acusación formal se hizo por parte de un jurado de Nueva York. Continuar leyendo la temática dará continuidad a la relación entre Maléfica y la Bella Durmiente, quienes forman nuevas alianzas para enfrentarse con sus adversarios. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!